La moto en negro está leyendo Oye, ese en negro me dijo que tiene No iba a ser una moto Los Paco ahora andan con motos Oye, los Paco no son apoyando 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 Estabas cagando, estabas fumando Te dije que no fumara esa hierba en la casa Los niños se pueden dar cuenta Los niños son niños, no se pueden dar cuenta El otro día Caleto me preguntó ¿Por qué tenías los ojos rojos? ¿Qué le dijiste? La cagaste ¿Por qué? A los niños hay que decirles que de tanto trabajar con la joya al papá se le cansan los ojos Yo también me canso, ¿te gusta cómo están quedando los arreglos? No están terminados Escuchemos Jimmy Hendrix, te lo pongo No me gusta No me gusta Pero Angelina, ¿qué pasa? ¿Sabes quién invité a la fiesta de inauguración que vamos a hacer? Ah, perdón Leonel Sánchez El que le pegó el cómodo en el ocivo al italiano en el mundial Ya Ay, a ver Ya, 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 ya Entendamos Ya, ya Entendamos Comuniquemos Ya, bueno Y ahora Sientámonos Sientámonos Pero no fumes más Nunca más Nunca más Se fue lo último Ya Siente Espérame Pero si no, Abel Sientámonos uno A cumplir Así no A cumplir Así no, Abel Sientámonos uno Sientámonos uno Ya, pero Sientámonos uno Si no, Abel Espérame Suéltame Sara Ya, ya No, ya, dale la papa a la Jacqueline No, no Escúchame Díjame Que no Discúchame Escúchame Hola Espérame Espérame Ángela Ángelita, abre la puerta, por favor Angelita, ángel amor Balumita, ábrela Ábre la puerta No, vamos Me importa una hueva Me importa una reverenda hueva No, no puedes cortar la luz de la casa Angelita Angelita, ábre la puerta Desde acá de la Plaza Italia En el centro de Santiago Una noticia de último minuto Un nuevo asalto fue penetrado Por la banda de los viejos pascueros En el sector alto de la ciudad Las especies no fueron evaluadas Y en el ámbito del fútbol Esto es Esto es Raro Está bien raro Parece cacao Es muy clarita para hacer cacao Esto es más raro Está bien raro Raro es Raro está Vamos a tener que remover No más ¿Tragiste la estola? No huevo ¿Tragiste el yungo? Chucha tampoco Ah, estamos bien entonces Pero traje el chuzo El chuzo huevo Siempre lo mismo huevo Pero algo sirve No, no, no Andáis con las herramientas Pero por último entramos a picar ¿Qué se hace? Y todos esos hongos Como esa pastilla de la agua Señora, acá no le pusieron un aislante ¿Qué usted es esa leyenda? Nada ¿Y si alguien mata a un milico? ¿Y quién va a matar a un milico? No sé Un loco Otro milico podría ser, no sé Con mano civil ¿Sí? Entre nosotros, Abel Los milicos los crían para la guerra Si no tienen un enemigo Se lo inventan ¿Usted tiene malos pensamientos? Como todo el mundo Sí, obvio ¿Y qué hace con eso? Me hago arcadas ¿Eh? Eso, me provoco arcadas Todas las mañanas Con el cepillo de dientes ¿Vomita? No La idea es No mutar nada orgánico Solo la mala energía Ah La arcada La arcada misma Es la que importa El acto reflejo Ah ¿Usted se siente bien así? Me siento limpio Más elevado Eso me pasa a mí con la marihuana Es lo mismo No, no se puede comparar Estoy hablando de Dios No de drogas O sea, ha fumado marihuana A ver ¿Qué vas a hacer con Ángela? No sé Hablo con usted Por eso está aquí A ver, me pidió que yo Habla contigo Si no, no estaría usted Bueno, pero ¿qué vas a hacer tú? Me corté el pelo por ella Me corté la barba por el papá ¿Qué querés que haga? ¿Que me corté la alma por ella también? Acompáñala Acompáñala Más, acompáñala más No Vayan a la iglesia a conversarse Yo ya tengo mi iglesia Eso no es una iglesia, Abel Es una secta ¿Usted está lleno de semen dentro? Harto, sí Ah ¿Y se le sale con la arcada? No Se reabsorbe Esa no es excusa para irse dos días sin avisar La ya que le parece que tiene dos convulsivas Yo estoy haciendo un pase todo el día Y tú te mandas a cambiar con ese argentino Chabullero Se llama Silo y es un sabio ¿Sabio? Enterrar y desenterrar Porque tiene el cierto es ser sabio ¿Cuál? ¿Qué sirve para encontrarse en sí mismo? Mira, el mejor ritmo que puedes hacer Conseguirte una pala Y destapar el pollo negro Estoy hablando del cosmos Y tú me hablas del water Ángela ¿Quién está? Ángela La mujer de uno siempre Es el amor imposible de otro El amor imposible de uno Está hoy planchando la ropa de su hijo Lo mismo que hace la mujer de uno Imposibles o no Amadas o no Las mujeres siempre terminan planchando la ropa de sus hijos Las mujeres siempre terminan planchando la ropa de su hijo Gracias por vernos Los Tunísicos Te charigas Todas las mujeres Las mujeres Mas Y Todas las mujeres Sonidas 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 ¡Gracias! 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 Chucha, compadre, estaba pobre de mi hijo. Chucha. A ver, ¿qué es así? A ver. Este compadre está a volar triste. A ver. En realidad parece caca. Pero es muy livianita para ser humana. Y es muy oscura para ser de pajarito. Estos son mojones de lechuza. Pero si eran lechuza no habrían ratones. Porque las lechuzas se comen a los ratones. Y aquí hay harto ratón. Debe ser que está cambiando el ciclo natural de las cosas. Se está poniendo al revés. Tal vez por eso va a salir allende. Señor Ángela, don Abel parece que quiere algo. Ya voy. ¿Qué quiere don Abel? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed? ¿Quiere manzana? ¡Hable, pues, señor! ¡Hable! ¿Qué tiene? ¿Me da permiso, maestro? ¡Permiso, maestro! Don Abel necesita algo. No sé qué quiere, no habla nada. Está mal. Está botando las cosas. Está mal. Señora Ángela, yo conozco a un especialista en cerebro. Mejoró al niño de una amiga de mi suegra que se cayó a la piscina. Y ahora anda corriendo como loco por todos lados. Si hasta juega al Paco y al ladrón. Ya hace un año que veo a Don Abel igual y nada que se mejora, no veo más peor. Maestro, el arreglo no duró ni seis meses y yo necesito arrendar la casa. Usted termina de poner los azules y dejo las baldosas. Entonces tener que arrendar las tiras no más puede añorar. ¿Por qué? Porque esta es la única casa donde los ratones se comen las lechuzas. Oye, Kiko, apúrate que eso no hizo tarde ya. Lo que nos queda los dos pa' mañana. Espera un momento. Oye, andáis dejando recta manzana por todas partes. Si tengo que alimentarme, no sé con la mea guatita, vos. ¿Y esta güey aquí? ¿Qué cosa? ¿Esto? ¿Eso lo hizo Don Abel? ¿A dónde estaba? Estaba ahí, encima del botiquín. Déjalo por ahí nomás, que esas cosas hacían una vez cuando estaban sonidos. Ya, flor feo. Adelante. Elizabeth, mi marido. Buena. Maestro, la señora Alejandro y la señora Olga están interesados en arrendar la casa. Qué bueno. Mire, este es el baño. ¿Cómo va, maestro? ¿Te gusta el lavatorio? Sí, está bien. Ahí, mira. No se pase. Oiga, ¿y cómo ve el techo usted? El techo está más podría que el capitalismo. Está todo suelto. No le pusieron aislante. La bancanita está toda reblandecida. Es un revolú de esta cuestión. Bien. Igual nomás nos vamos a demorar su tiempo acá en Arrenda. Pero más o menos cuánto, maestro. A ver. Hay que hacer una maroma más. Unas dos semanas. Porque hay que comprar los materiales. Hay que instalar los materiales. Y después hay que tener los materiales. Y darle para el empate. Y no cualquier empate. ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¿Estáis durmiendo, weón? Yo haciendo todo y vos sacando la vuelta. ¡Ya! ¡Sale de ahí, weón! ¿Qué tanto? Estás en colación, po. Andás picando todo el rato malo y terminás con el brazo machucado. Llegaste hace media hora y ya estáis colación. Acuérdate que ahora tenemos presidente socialista y hay que ir a la producción. ¿Y qué problema? Si yo también produzco, po. Me levanto todos los días a las seis y media de la mañana. Y vuelvo más tarde a la casa y me decís que no produzco. ¿Cómo que qué tanto? ¿Lorea la caca todavía persiste? ¡Joder caballito! Deja el caballito por ahí. Mira, ven a ver el rincón. ¡Pero qué momento! Pero ven, pues mira el rincón. Todavía persisto. Abel, tenemos que dejar la casa. Ahora los maestros se van a encargar de todo. Comienza a despedirte. ¿Me escuchas Abel? ¿Nos vamos de la casa? Abel, ¿nos vamos de la casa? ¿Qué? Necesito que me escuches Abel. ¿Me escuchas Abel? Necesito que póngate tu parte Abel. Necesito que te mejores Abel. Necesito que te mejores Abel. Necesito que te mejores Abel. Necesito que póngate tu parte. Comienza a decir Abel. No, no maquillete. Convídate Subvertie que tengo que anestesorco. La caca. Toma. Tengo que estar y me voy a saltar con la Rusia. ¿Por qué? Lo haría que lo tragué. Le regaló un poemita y la dejé pero loca. Ahora le regaló una rosa y lo voy a dejar más loca. Y por último, ¿qué tanto? Si me lo dijeron. ¿Y quién te lo dijo? El horóscopo. ¿Y tú creí en eso? ¿Y por qué no? ¿Tú sabes que se hizo un estudio? ¿Eh? Los franceses compararon los horóscopos de 25 diarios y registros. Para la gente sagitaria. Entre la semana del 6 al 12 de diciembre de 1969. ¿Y qué dijeron? Y salieron todos distintos. Ah, ya. O sea, si yo leo el horóscopo del puro Chile, es distinto que lo lea el Clarín. Espérate, compadre. El horóscopo es una especie de persuasión de los medios hacia las personas. Y ellos te dicen eso para que tú captes lo que ellos quieren que captes. Cosa de persuadirte. Y si tú captas ahí eso es porque ya te persuadieron. Entonces el horóscopo es una persuasión de los medios hacia las personas. Y las personas captan lo que quieren captar. O sea, uno interpreta lo que le dicen de acuerdo a lo que uno vive en el momento. ¿Y? El señor comandante dirigente del ejército, general René Fletcheró, fue objeto de un cubarte e imparificable atentado en Américo Vespucio. O sea, por empezar la pista, compadre. ¿Sí? 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 Puede quedarse aquí por ahora. Este es el lugar más seguro de la casa. Pero se tiene que ir a las seis de la mañana, ¿eh? Los maestros llegan a las siete. De aquí no me muevo mientras no me trajeron los papeles. No, pero no puede quedarse aquí. A los maestros diles que se te acabó la plata. Pero yo no les pago. Les paga la dueña de la casa. ¿No es usted el dueño de la casa? No, yo acabo de arrendar esta casa. ¿Cómo? Se suponía que es Schneider. Ya está sobrestado aquí. Oiga, yo nunca dije eso, ¿ah? Es más, yo ni siquiera debería estar conversando. Ahora asesino. A mí no me dijeron que iba a haber un asesinato. O sea que yo soy inequivocado. Mire, yo estoy a cargo de financiar esto. Hablé con algunos políticos, unos militares, unos abogados, incluso unos médicos. Me llevé bastante para tratar. ¿Te humillaste, güey? Estoy... Humillado... Por defender a tu patria. ¿Ah? Mira. Mira. Esta cagada... Me la gané en la operación unito puertorriqueño que me trató de cagar. Esta es Salvador. Patria. ¿Vos me vayas a venir a hablar a mí de patria? Todas estas son mis patrias. Tengo patrias por todos lados. Todos los días me suponen las patrias culiadas estas. Este es el color de la patria. ¿Queréis saber cuál es el olor de la patria? Huele. Huele. Huele la patria, juegón. Huele. 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 Me entendí, Alejandro. Me entendí, Alejandro. Me entendí. Sí, sí. Me entendí. Sí, sí, entiendo. Pero ese no es el punto. Parellido. No, preferiría no decir tu palabra. Parellido. Aristía. ¡Ari! ¡Vasco, güey! ¡Soy vasco! ¡Pero que me caen en pie los vascos! ¿Qué haces? Eso no es lo importante. Tenemos que salir de aquí lo antes posible. Eso es lo que... ¿Qué haces? Sí. Espresario... Comerciante. Rubio. Alejandro, ¿qué estás preguntando de Rubio? Abarrote. Abarrote. Conténtame esta. ¿Soy de esfuerzo o no soy de esfuerzo? Por supuesto que soy de esfuerzo. ¿Por qué no te colegientes, Antonio? ¡Oye! ¡Ciéntate! Mira, yo quiero harto mi país, pero no voy a estar aguantando... Si no te sentáis, no me doy más de aquí. Ya, siéntate. Escúchame, Alejandro. Escúchame, Alejandro. Todo esto es mentira. La diferencia no está entre civiles y militares. Está entre pobres y ricos. Ya está durmiendo este huevón otra vez. Ché. Está en colación nomás este huevón. ¡Vamos! 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 ¿Quién dejó el agua corriendo acá? ¡Vamos! ¡Marcho, Julio! ¡Marcho, Julio! ¡Oh! El guadón se trajo a la Rusia para acá. ¡No! ¡No! ¡Kigo! ¡Kigo! ¡Hola! ¿Estás solo? ¿No? Salta, salta, salta. Para este costado. ¡Ay! Que hoy están de fiesta todos los pescados. Salta, salta, salta. Pequeña langosta. ¡Ay! Que no se la 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 la. ¡Ay! 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 Alejandro. Sí. Tome una ducha y vístase. y póngase la camisa que le compré. Es finísima. Es Yodra. Le hacen mucha propaganda por la televisión. Alejandro. No se va a acabar el mundo. Así como van las cosas, Allende va a caer. Sí. No está yendo bien. Va a venir gente importante y puede hacer negocio, sociedades. El general Romo dijo que no iba a dejar que la poblada se tomara ni las casas ni los fundos. ¡Ah, mierda! Tenemos a los soldados que nos protegen. Y si los rotos quieren pasar, ya verán, ya. Por eso yo estoy tan confiada. ¿Qué fue eso? ¿Mamá? Podríamos vender San Joaquín. ¡Oh! Y comprar en Apoquín. Señor. Señor. Señor, ¿qué quiere? Es que necesito entrar aquí, po. ¿A dónde? Bueno, a esa cosa aquí, po. Pero es que estoy ocupado, señora. Bueno, pero yo tengo apuro, po. Pero, ¿qué quiere hacer? Pero, por favor, necesito aquí, po. ¿Qué cosa? ¿El water? Ajá. ¿Quieren echar el water? Sí, po. Pásano. Pero, ¿cómo voy a pasar si está usted, po? Pero, ¿qué tengo que limpiar? No, pero salga afuera que yo entro y ni usted, po. Por favor, estoy un poco apurado, po. Ya, pero tenga cuidado con los vidrios. Ernesto. Abuela, weang. Ya. Ya, si ll�avaoiga. Abuela, weang. Opaul, weang. ¡Espere! Ya, Pedro. ¿Pero Ivón? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Cállate, maricón! Pero... ¿Así que estás casado? ¡No! ¿Y quién era esa rubia? ¿Tenía entonces? ¿Tenía con manzanilla de veros más encima? Ivón, Ivón, ¿por qué no vamos a comerse de otro lado? ¡Ah! ¿Preferieron a ter parejero? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Bájalo, abuelo! ¡Bájalo! ¡Apreta a tocarlo! ¿Qué tomaste, Ivón? Ponte la romana. Ivón, yo te puedo explicar. ¡Tócalo! ¿Eres gilicólogo, sí o no? Ivón, Ivón. Ivón, Ivón, yo te quiero. ¡Tócalo, imbécil! ¡Estamos ocupados! Baje un poquito la voz. Ivón, seamos civilizados. ¿Ya? ¡Ah! ¿Tú encuentras que estos son pocos civilizados? Eh, no. Sí, eh... ¡Momento! ¡Abra por fuera, por favor! Ivón, Ivón, Ivón. ¿Permiso ya? ¿Y qué miras? ¿Permiso ya? Mucho gusto conocerlo. El gusto es mío. Eh... ¿Me permiso? Ay, es la media. No hay mucha pena aquí. Sufre tanto por ellos. Son unos locos. Quieren cambiar el mundo. ¿Qué pasa con ellos? Son del Mir. ¿Del qué? Del Mir. Asaltaron el supermercado Unicop de San Ignacio. Tengo 40 litros de leche, 300 paquetes de tallarines. Lo guardaron en mi casa mientras lo reparten en las poblaciones. ¿Qué hago? Ah, la estamos. Acá, vamos a ver. Fiesta en toda la casa. Va. ¡Uh! A ver, va. ¡Que siga la boca! ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Johnny al centro! ¡Venga, venga! ¡Ah, qué pasó! Silencio, silencio. Alejandro Lixía Gutiérrez. ¿Quién es? Alejandro Lixía Gutiérrez. A ver, ¿qué pasa? Soy yo. Soy el niño del sexo. ¿Pero cómo es todo lo que pasa? ¡Venga! ¡No en todas las conversaciones! ¡Ah, no! Son termitas. Aquí no hay termitas. ¿Cómo hay esa serrín que hay ahí? Esto es látex. No es esa serrín, es polvo. ¿Mugre? No, mi hijita, es masacrón. Insecticida. ¿No es látex? Bueno, si hay hormigicida es porque hay hormigas, ¿no? Sí, están todas muertas. Ya, va a haber que limpiar el suelo porque en realidad se ven bien feas las hormigas del suelo. ¿Hay dónde comprar? Sí, hay varios almacenes, pero mejor vayan donde la señora Chipita, la casa verde de la esquina. ¿Es una hub? No, pero siempre tiene. Usted le hace una seña con el dedo y entra. ¿Con qué dedo sería? Es mercado negro, señora. Me importa un pito el color del mercado. Habiendo. Es ilegal. Es injusto comprar mercadería más caro de lo que vale. ¿Le están robando, señora? Sí será, pero yo no voy a estar haciendo... No, estas son termitas. Córtala, las termitas son yanque, aquí no hay. ¿Ustedes son comunistas? No, somos de Talca. ¿Están casados? Somos amigos, pero los dos estudiamos leyes. Ella vive con su papá, yo vivo con mi hermana que estudia en el colegio. Bueno, son 15.000 escudos mensuales más el mes de garantía. Señora... A ver, espérate. ¿Cómo que amigos? Requisito legal, mi hijita. Señora Ángela. No, esas weas son termitas. Te cagas, señorita. Si tuvimos que picar y ahí nos dimos cuenta que estaba todo hueco ahí abajo. Si pareciera que ahora han construido el baño sobre el pozo cerco. Y es por eso que está todo lleno de ca... disculpes, de materia orgánica. Ahora, ¿por qué sube por las murallas? No lo sé. Debe ser problema en la física. ¿Y lo del techo se debe ahora mismo? No le sabría decir con certeza, pero lo que le queríamos decir era que no me alcanzará a terminar para el martes. ¿Pero cómo? Yo tengo que levantar la casa. Si me demoro mucho, ¿no? Al fin encontré este sabadero. No se van a tener que arreglársela entre usted porque nosotros le hemos puesto el mayor empeño posible, pero si nos apuramos mucho podemos dejar la tendana. Ahora me van a disculpar, pero yo tengo que ir a rescatar al maestro Kiko, porque está... debe estar medio muerta allá abajo. Usted sabe que está medio perfumadito. Bueno, maestro, hagan lo que puedan. Ojalá no me salga mucho, usted sabe. Mi marido, el tratamiento es caro y yo y yo. No se preocupe, señora. Nosotros podemos esperar. Por mientras vamos a traer algunas cositas, ¿ya? Ve, señora Ángela, no se preocupe. Todo va a salir bien. Vamos a salir adelante. Todos vamos a salir adelante, señora Ángela, no se preocupe. ¿Por qué le vaya a pedir permiso a tu hermano? No, pero tengo que avisarle, po. Ay, no, ahí tengo una espinilla, no. Perdón, 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 perdón. Suave. Más suave. Pero que estoy tan rica. Qué rico. Sí. ¿Tú te vienes a alguien? ¿Qué? Aló, aló. Shh, 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 shh. ¿Quiénita? Somos los maestros. ¿Qué es lo que nos dejó su hermano? Ya. Déselo por ahí nomás, maestro. No, es que tenemos que dejarlo dentro del baño. Tenemos que dejarlo instalado. Por favor, por favor. Ya, maestro, voy al tiro. Esta se está poniendo pesada, compañera, así que tiene un gestor rápido. Esa es la instrucción, por acá. Listo. ¿Y esta cuestión a dónde las dejo? ¿Listo? Van en el baño. Mi ruch. Estos hueones usaron mi ruch quizás para pintar. ¿Qué cagá, hueón? Hueones de mierda. Ah, no, cagaron. Cagaron, pa' amigo, esta huevada. Mi hombre, mi hombre, mi hombre, hueón. Ahí, que no me puedo dar, hueón. Y armónica. Jaj, preñe, no está en casa, hueón. No me haría la pieza. Fui, se le iba a ir al baño, a la cocina, a todo. ¿Dónde está mi ruch? Puta la hueada. ¿Dónde está mi ruch? No está mi ruch. ¿Y esto? Ah, no. Escucha ya, po. Y le dije a mi papá que no volvía tal que así le quedaba un cuerpo de baño en la tienda. Pero yo no voy a ir volándonos, eh, ojo. Vamos al baño, ¿ya? Uh, ya. Ahí hay un espejo. Bueno, ¿qué es ahí? Anda a buscar el tocar disco. Ya. Esta es la música, ¿cierto? ¿Ya? Ya, sí, aquí va. Ya, acuérdate. Y... Uno, dos, tres... No tengo esta, no se caliente o no. No tengo esta disco. Y... Abajo. ¡Aú! ¡Aú! Al lado. No te perdás. Ay, po. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Agara, mamá. ¡Aú! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué quieres? ¡Aquí está! ¿Qué pasa, mamá? Este chulito, este chulito va a... ¡Sale, cabrón! ¡Vale, me estoy mojada! ¡Mapio! ¡Vale, me estoy mojada! ¡Pero no lo pude! ¡Yo quiero hacer el hueón! ¡Te dijeron! ¡Cuidado! ¡Voy, me estoy en el tiro! ¡Voy al cabo! ¡Sale, sale, sale! ¡Hay que la bala del hospital! ¡Hay que la bala del hospital! ¡Aprimero quiere deshacerse de la alma! ¡Qué alma, hueón! ¡Un par de lichaco y un par de... ¡Toda la cajona! ¡El guancho se robó una escopeta! ¡Mirao! ¡A ver, agarrar a los pies de abajo! ¡Es complicado! ¿Dónde está la escopeta? ¿Dónde está la escopeta? ¡Yo sé que está cremina! ¿Dónde la dejaste? ¿Dónde la dejaste? ¡Ya la saqué! ¿Dónde la dejaste? ¡¿Dónde?! ¡¿Dónde?! ¡¿Pero por qué chuchas siempre te metí en mi cosa?! ¡Ya me metí en tu papá! ¡Mira, yo no puedo ni vivir! ¡Tranquila, por tu culpa! ¡Me muera de mierda! ¡Mejor que la haya botado, hueón! ¡Mejor que la haya botado! ¡Está la cagada, hueón! ¡Y un facho tan armado, hueón! ¡Están dejándola que gane el centro de Providencia! ¡Vamos a decir que es mejor, hueón! ¡Van a terminar botando el gobierno delante, hueón! ¡No, ya! ¡Necesitamos algo! ¡Vamos a decir que es mejor que esta hueona! ¡Haya botado la escopeta, hueón! ¡Oye, no me digas, hueón, de mi casa! ¡Cállate! ¡No! 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 ¡A ver! ¡Ya salgan! ¡Toye, sal de aquí! ¡Ságan de aquí! Espérame, suena. ¡Juacho! 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 ¿Qué le vamos a decir a su mamá? Nada. Nadie más puede saber lo que pasó. ¡Pero lo mató un facho, puhuea! Esto es una locura. Así como estamos, vamos a un matadero. ¿Qué, hueá? Te estáis cagando en los pantalones, hueón. ¿Qué te pasa, hueón? Están jugando mierda, los hueoncitos jugando a la guerrita. Bueno, ¿qué vamos a hacer con él? Dejarlo en la puerta de su casa e irlo. No, no se puede. ¡Hay que vengarlo! No. ¿Ese es el hombre nuevo que queremos construir? El hombre nuevo deja de ser bueno cuando le matan al hermano. No. ¿Qué pasa, Híjate? ¡Híjate? No. 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 Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el Señor entre las mujeres apenas podamos las sacamos Madre de Dios promesa ahora y el amor de la muerte Madre de Dios 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 pero dormió muy feliz el hotel. ¿Qué tal era en tu tiempo a la fiesta? Ya, increíble, increíble. Y estábamos todos como amigos, nadie peleaba, no había... Es decir, totalmente distinta de las antiguas marchas que habíamos asustido. ¿Y por qué fue usted? Yo porque encuentro que había quedado un apoyo moral al final del hotel. Yo tengo las puntas y el problema es que estamos contentos, porque estamos felices, teníamos que ir de todas maneras. No lo has más, no lo has más. No lo has más. Conforme, pero el avión sería para él y familia inclusivamente, ahí va. Conforme, pero el avión sería para él y familia inclusivamente, ahí va. No hay nada que meter a un gato ahí, pues. Aquí vamos a recibir a las visitas. Gárate. Sí. Usted se va a hacer cargo de recondicionar esto. Muy bien. Lo quiero higiénico, ordenado y, por supuesto, la aislación acústica necesaria. ¿De acuerdo? De acuerdo. Un mes tiene. Viches. Hay mucho trabajo. Necesito un informante. ¿Así es que informante? Informante, sí, informante. Así es que empiece a reclutar gente, ¿de acuerdo? De acuerdo. Chapa. ¿Qué suena? Oye, pero, paren el pitito ese, po, hueón. Pitito culio. Oye, corte, vengo ahí atrás, por favor. Un minutito, hueón. ¿Dónde sale, no? Ya, démoslo. Va a quedar bien esta hueá. ¿Me seguí entonces? Sí. Entonces, ese muro de allá le vamos a poner lana roca mineral, marca Volcán, que es la mejor. Vamos a retirar todos los azulejos de aquí hasta acá. Ya. Le vamos a poner el mismo producto pero de 50 mililitros. Y ahí esto va a quedar aislado térnicamente y acústicamente. Y nos va a cambiar la vida notablemente. Pues, compadre. Está bueno allá, pues. Sí, pues. Sí, hasta a mí me pasó el otro día, hueón, con este milita. Este, el pelado Chávez. ¿El pelado Chávez comunista? ¿Cómo que comunista? Sí, hueón. No, compadre, estáis locos. Sí, yo mi equipo especialista en milita, hueón, hueón. Ah, chucha. Llegan a millar con comunista, hueón, me llega hasta la recacha, hueón. Chucha, perdón. ¿Estás puro hueá? Me quedé pelado. Sí, perdón. Bueno, como te iba diciendo, hueón, con este milita. Hace un calor insoportable, hueón, y los ruidos se escuchaban. Yo creo que allá está el convento, hueón. Esa hueá es peligrosa, hueón. Sí, pues estas monjas son todas comunistas, hueón, hueón. Y nos denuncian en el comité de probo. Bah, no sé qué sé yo, hueón. ¿Son todas comunistas? Todas, hueón. Sí, sí, todas, hueón. Pero con la mayoría. Uy, está aquí flaco, hueón. Puta, sí, hueón, la pega aquí, hueón, la transpiración. Me tiene cagado. Pero come, po. O sea, hay comida allá atrás, po. Ya listo. La quincallería. Es cierto tema. ¿Qué? Siempre chirrido. Toda la casa con chirrido. Molista, po. Entonces, mira. Aquí vamos a poner un producto. Ya. Que yo conozco, importado, gringo, de Texas. Se llama WD40. WD... Ah, no. WD? D. WD40. Entramos y le echamos en la cerradura. Trae un tubito y le pone. Ya. Ya. ¿Y cuántos productos se le pone? Cinco segundos. Cinco segundos. Por ambos lados. Por ambos lados. Eso tenéis que hacerlo una vez al mismo. Ya. Ya. ¿Está claro? Estamos, poco, ¿no? Estamos. Le echáis una manito de gato de pintura a los cielos para que no se vea tan dependiente. Ya, tengo una pregunta. ¿Y la plata? A ver, ¿quién soy? Te ayudo. No soy… El general Vio. Tampoco soy… El coronel… ¡Super! ¿Quién soy? ¿Ah? Contesta. El carne amarga. Adivinaste. ¿Me reconociste por la voz? No, por el olor. ¿Cómo te llamas ahí? Galotoro. ¿Y qué estabas haciendo ahí en la Vía Láctea? Vivo ahí, en el subterráneo. ¿No te das cuenta de que ese es un nido extremista? A mí me gusta el pool. Ah, a mí me gusta el pool. ¿Y la política? ¿Qué? La política. A veces. ¿Cómo? Cuando estoy con uno de derecha soy de izquierda y cuando estoy con uno de izquierda soy de derecha. ¿Y por qué así eso? Sacar pica. ¿Y a mí me vas a sacar pica? No, usted no. ¿Por qué no? Porque usted está atrás y yo estoy adelante. Ya. Escucha. Te voy a soltar el pelo. A la cuenta de tres, ¿ok? Pero tú tenés que mantenerte tranquilito, tranquilito. Uno. Dos. Tres. 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 ¿Y en qué chucha te ganáis la vida tú? Grabo música, vendo cassette. ¿Qué tipo de música te gusta? Melódica. ¿Y el cantante? Rich. Charlie Rich. ¿Y es verdad que soy lanza? No. Pero te gusta el choreo. ¿Te gusta el choreo o no te gusta el choreo? En las puras casas. Nomás me meto en las puras casas. ¿Vos erais de la banda de los viejos pascuero? ¿Dónde naciste? En la Vega Central. No me mintáis, weón. Si no le estoy mintiendo. ¿A cuántos comunistas conocí? ¿Sus nombres? El Coco Seco. ¿El Coco Seco? ¿Y por qué lo llaman así? Porque cuando un chico estaba jugando a la pelota y le pegaron un pelotazo en los cocos. El Coco Seco. ¿Y cómo te lleváis con él? Más o menos. ¿Cómo más o menos? ¿Bien o mal, compadre? ¿Te manda chocolate o qué es lo que hace contigo? Que a veces me mira medio raro. ¿Tiene un ojo corrido? Además de tener el Coco Seco, ¿tiene un ojo corrido? Con razones comunistas, weón. Buena la talla. Sí. Oye. ¿Por qué le pegáis a tu mujer? Con las bolsas. ¿Cuál es bolsa? Tiene toda la casa llena de bolsas. Tiene todo el piso lleno de bolsas. Todo lo llena. Todas las bolsas las llena con basura, con maquillaje, los juguetes, los niños. Tiene toda la casa llena de bolsas de basura. ¿Y por eso la teniste en día en el suelo e inconsciente? ¿Ya viví alguna vez con una mujer que tiene toda la casa llena de bolsas de basura? Todo el piso lleno de bolsas de basura. Se juntan arañas bajo las bolsas de basura. No me gustan las arañas. Ya, tranquilo, viejo. Tranquilo. ¿Y a ti te gusta la plata? Nunca he tenido la oportunidad de ganarla. Bueno, pero ¿te gusta o no te gusta? ¿A usted no le gusta la plata? ¿Gusta el güeón duro de mollera, compadre? ¿Te gusta la plata o no te gusta la plata? ¡Harto tiempo! Entonces vamos a hacer un negocio. Vamos a hacer un trato. ¿Está agarrando para el deseo? No, compadre. Aquí nosotros no agarramos para el deseo. Agarramos nomás. ¿Querés saber lo que vais a hacer? ¿Qué? Vais a estar entrando y saliendo, entrando y saliendo. Vais a traer información. ¿Sabeo? Informante. Tu cariño se me va. Se me va. Como el agua entre los dedos. Paddy Richard, ¿no? Eh, eh, eh. Buenas tardes. ¿Se ha encargado? Eh, si está, está ya ancho. Voy a pasar, ¿eh? Oiga, no, no. Oiga, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por favor, déjeme pasar. Lo buscan acá, señor. Buenas tardes. ¿Usted es el encargado? Esta es mi casa. Se han hecho una serie de arreglos sin mi permiso. Déjenos con la señora. Sí, sí. ¿Su nombre es... Ángela Ortega. Esta es mi casa y está inscrita en Bienes Raíces. Hace dos meses que estoy tratando de entrar aquí. Así que necesito que me entreguen la casa porque si no voy a ir a los tribunales y te ponen... Mira, perra. Ahora vas a escuchar tú. Tranquilita. Primero. Esto. Era un niño extremista, así que no me cuesta nada mandarte más tarde. O se quedó en la cárcel. Segundo. Segundo. Esta casa pasa a ser del estado de Chile. O sea, más cuidado, ¿dónde? Tercero. Esta era una casa de mierda. Hasta olor a mierda tenía. Tuvimos que sacar esas rejas de madera podria y poner unas verdaderas de fierro. El piso. Cerámica tuvimos que ponerle en vez de ese linoleo rascas que tenía. Volamos la tina. Asquerosa. Tapeamos, clausuramos todas las ventanas. Se estaban cayendo. Y pusimos... Pusimos aislante acústico y térmico. En toda la casa. Con re buenos materiales. Y cuarto. No te quedo caos. A mí... A mí me gustan las colombinas. Me gustan. Porque casi siempre traen pecas. Y a mí... Las pecas me excitan. Pero por más colombina que sea una mina... Hay algo que no soporto. Y son las minas pesadas y cargantes. Así que si querés conseguir algo de mí, por favor... Trátame... Con buenos modales. Con diferencia. Con amabilidad. Y ahora... Y ahora... Y ahora... Anda... A entender a tu marido... Que en este mismo minuto... Se está cagando... Y necesita alguien que le ponga los pañales. ¡Fracos! ¡Voy, señor! ¡Señor! ¡Señor! Acompañe a la señora. Adelante, señorita. No se puede caer, señorita. Le mandó a sacarme y a suelta allí. ¿Se siente bien? Soy milico, ¿entiendes? ¡Milico, weón, milico! ¡Papá, milico! ¡Abuelo, milico! ¡Nana, milico! ¡Milico, weón! ¿Te la sacaste entera, man? ¿Entera? ¿Entera, enterita, weón? ¿Te la creíste? Toda la pomada del... Profesionalismo. No hay ningún militar... En el mundo profesional. Todos, en el fondo, se cagan en la constitución cuando les conviene. Todos. ¿Me entendés? ¿Qué te enseñaron? En la escuela. ¿Qué nos enseñaron? A ti, a mí. ¿Qué nos enseñaron? A ver. ¿Ah? Cuenta. ¿Qué? ¿Qué te enseñaron? ¡Ya, pues! ¿Qué te enseñaron? A desconfiar, weón. ¡A desconfiar! Sí, sí, sí. A sonreír también. Pero en la primera vuelta, cuando la cosa anda mal, disparan a ti primero. Destruir. Destruir, weón. Eso es. Años, weón. ¡Años! Años y años jugando a la guerra, jugando y jugando, jugando a la guerra, weón. Años y años jugando a la guerra. Hasta que un día necesitamos matar de verdad una guerra de verdad. Puta. Da lo mismo, weón. Si no hay enemigo, da lo mismo. Lo inventamos. Lo inventamos, weón. Cualquier excusa es buena para poder matar a alguien. Cualquiera. Sea comunista. Basista, nazista, marxista, lenín. Da lo mismo. La única diferencia entre tú y yo es que yo no mato por la espalda. Ah, sí. Cuando te echaron del ejército todos sabíamos que era una injusticia. Que se te iba a acabar el mundo. Te echaron y se te acabó el mundo. Terminaste aquí trabajando como carnicero. ¿Y sabés por qué? Ah, no, dímelo vos, por favor. Para ti, ser militar nunca fue un oficio, una profesión. El ejército era como tu familia. El ejército te dio todo. Te dio comida. Te enseñó cómo vestirte. Te enseñó cómo hablar. Te dio hasta té del ejército, weón. Cuando te fuiste, te olvidaste de todo. Te olvidaste de comer. Te olvidaste de cagar, weón. Te olvidaste de todo. De lo único que no te olvidaste fue el resentimiento. No entendí nada. Milico. Democrático. No entendí nada. Nada. ¿Profesión? Asistente social. Surrut, por favor. 7.777.656-4 de Santiago. ¿Ha escuchado que alguna vez el nombre de Janis Joplin? ¿Janis cuánto? Joplin. No. ¿No lo he escuchado nunca? He escuchado muchas cosas. ¿Se ve usted bastante joven, señora? Sí, pero soy asistente social. ¿Y es una...? ¿Se considera usted una buena madre? Una madre no tiene elección. ¿Perdón? No me pida perdón. ¿Se considera usted una buena madre, sí o no? Sí, pero no es suficiente. ¿Qué quiere decir suficiente? Tantas cosas. Hago lo posible, pero no puedo privar a mi hijo de ver televisión. ¿Usted tiene una buena relación con él? ¿Se comunica a menudo con él? Cuando estamos en la casa, sí. ¿Y cuándo no está? Yo estoy en el trabajo y él está en clase. ¿Por qué no estaba en clase el día que mató al doctor Caro? Era su cumpleaños. ¿Y usted le dio permiso para que no fuera a clases? Era su cumpleaños. Usted conoce bien a su hijo, ¿no? Sí. Sin embargo, no sabe lo que él hace cuando supuestamente no va a clases. Yo sabía que ese día él no iba... Y no sabe quién es su ídolo. ¿Cómo? Usted no tiene idea de quién es Janis Joplin. Pero sabe, la voy a ayudar. Es una cantante. La gritona. Esa, la gritona. Es que si usted la escuchara, tampoco la reconocería. Señora, ¿usted consume drogas? Aspirina. Dije drogas. Consumo mucha aspirina. ¿Conoce al Capitán Grau? No. ¿Estás segura? Sí. ¿Le gustan las plantas? ¿Qué? ¿Las plantas? ¿Le gustan? Sí, pero no puedo tener muchas. Tengo entendido que usted vive en la calle Las Azucenas. 1457, departamento 45. Claro. ¿Eso queda en la Florida? No. Es Macul. Yo tengo entendido que es la Florida. No, no. Es Macul. Tengo entendido que usted es visitadora social, ¿no? Asistente. Bueno, asistente social. No sé si me va a poder responder, pero... En realidad es una pregunta sencilla. Mi hijo tiene pataletas. Sí. Cada vez que llego en la noche a la casa, ya sea porque no quiere comer, pataletas. Que hace frío, pataletas. Que hace calor, pataletas. Pataletas. Se tira al suelo, grita. ¿Qué puedo hacer? Está llamando la atención. ¿Qué? ¿Qué está llamando la atención? ¿A quién? No sé. A usted, a su mamá. ¿A mí? ¿A su mamá? Pero si está todo el día con ella. Pero, ¿no hace pataletas? Está llamando la atención. ¿Se hace pichí? ¿Ah? ¿Qué sí se hace pichí? Eh, sí. Parece, parece que sí. ¿Se hace pichí o no se hace pichí? Bueno, el otro día me dijo mi señora que... Sí, se hace pichí. ¿Qué edad tiene? Nueve años. Tiene problemas. ¿Qué problemas? ¿Qué tipo de problemas? Si se hace pichí, tiene problemas con el entorno. Con el medio ambiente. ¿Cómo medio ambiente? El medio ambiente. La madre. El padre. El colegio. Ya, ¿y? Si se hace caca. Es problema con la madre. La madre. El marido. La madre. El hijo. No entiendo. ¿Me podría explicar un poco más? Eso es así. Preocúpese de él. Ya. Ya. Gracias. La conocí. La conocí, güeyón. La conocí. Levanta. ¿Qué dijiste? No te escuché de ti. La conocí. Ya, pues, qué nieto, güeyón. Todavía te siguen diciendo que... Ya, pues, mírala, pues, güeyón. Rápido, pues, güeyón. Rápido, que me tengo que ir, güeyón. Tengo... Me trapo al partido, güeyón. Cobrelo a la libertadora. Marquesina, pues, güeyón. No me lo voy a perder. Ya, mírala. Chavo. Qué nieto. Ya, no hay caso, güeyón. Por la... Puta, no. No saco nada teniendo buena onda con vos, güey. Ya. Agarro de izquierda. La saca en el vestido. Rápido. Vamos a hacer un juez. Vamos a hacer un juez. ¿Vamos a hacer un juez? ¿Te acordáis de esta juez? ¿Te acordáis? ¿Te acordáis? Los cuarteles, las viejas, gallinas nos gritaban. ¿Te acordáis? Tranquilidad. Decían que no nos traíamos a derrocar a Allende. ¿Te acordáis? ¿Te acordáis? No te acordáis. Vamos a jugar a la misma, güeyón. No, pero esto es distinto. Mira. Agárralo. Agarra, güeyón. Agarra, ya. Mira. Se los vaya a tirar a ella. A la mina. ¿Oíste? Si no le ha hecho un tag, va a echar chazo, mía. Pero si le ha hecho un tag, chupa ahí, güeyón. ¿Qué tal? Buena, ¿eh? Ya. Parte. Hijo de puta. 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 Hijo de puta, güeyón. Ya tenía fotos tú. Regalos tú. ¿Qué tal, güeyón? Direcciones tuyas, güeyón. ¿Sabían qué está metida? Está mía, güeyón. ¿Ah? ¿Sabían lo que está metida? Tenía una huevita aquí, en la oreja, güeyón. Ahora me voy a escuchar bien. Está metida, güeyón. En el cuento de Oliva. ¿Cachai? ¿Cachai o no cachai? Está metido también en eso. Ya tíralo el maíz. Tíraselo. Tíraselo. ¿Están diciendo, güeyón? ¡Tíraselo! ¿Se los hay a espinar o no se los hay a espinar? ¡Tira! ¡Vamos! ¡Tíraselo, güeyón! Dale. No. Más fuerte, güeyón. No. Más fuerte. Si no, te pongo el uniforme a vos, güeyón. Ya, vamos. Venga, eso. Tíraselo, güeyón. ¡Vamos! ¡Tíraselo, güeyón! ¡Vamos! Pero que no te lo suelte, güeyón. Eso, eso. Déjala, déjala. Es mi hija, es mi hija, es mi hija, es mi hija, güeyón. Venid. Este es el secreto que tenía, güeyón. O sea, no tenía ni idea con tu señora. Lo tuve antes. Antes. A él los hay. Puta. Ya. Hásele de todo, güeyón. Y que te mire. ¿Oíste? Que te mire. Ahora sí, cierra los ojos. Cuéntase, la enterita en colores. Ya. Ya saben lo que tienen que hacer ahora. Usted me obedece y usted o mira o escucha. Eso, güeychita. Cuidado, güey. Ya, ya. Ahí. El coquito derecho. La roja hacia arriba. Y ahí de usted. Ahí, el otro. Hálen ahora, guachita. No es que después llega el güeyón que las trata mal. Vamos a la otra. Ya. Hace algunos instantes, el comandante, el jefe de la FAC. General Fernando Matei reconoció el triunfo del no. Ya quemaron todos los papeles. Todo listo. Solo faltaría retirar todas las palmetas. ¿Cómo? Lo van a ver a usar. Pero, jefe, acuérdense... No es necesario, le estoy diciendo. Pero... Eso es tranquilo. Yo me hago cargo de entregar la casa. Acuérdense que las cornizas también hay que... El cubito es ese. No quiero apretarlo como a biches. Por acá, un poco. Ah, ¿y esta pieza? Sí, bueno, esta es la pieza... La pieza chica en la casa. No sé. Tiene clóset, pero... Mire, vamos a la pieza más chica. Ya, espérate. ¿Podría pasar mal, por favor? Pero claro, sí. Por aquí, un poco. Aquí estamos, ¿sabes? Muchas gracias. Voy a aprovechar de él. Aquí hay una ventana. Tranquila, gato. Un gato. Ah, disculpe. Ni un problema. ¿Seguimos viendo? Sí, por supuesto. Sigamos acá. Ah, el baño. El baño, pero usted puede verlo. El baño... Está recién rosado, fíjese. Como casi toda la casa ahí. Tenemos a la aislación nevacustica y térmica. Acá, en las piezas, todos lados. La quincallería es la que llevamos a la antigua. Como usted puede ver. Esta es mi casa. Señora, este tipo quiere robármela. Aquí tengo la escritura pública de bienes raíces. Si usted le arrenda a él, va a perder su plata y la van a echar a la calle. Además, este fue un lugar de tortura y mata a algún muerto de la gente. ¡Saga, fue inmediatamente! ¿Cómo que lo jugaron? ¡Esta es mi casa, desgraciado! ¡Asesino! ¡Es mi casa! ¡Suéltame, mierda! ¡Suéltame, mierda! ¡Dignacio! ¡Hace el dinero! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Dignacio! ¡Maricón! ¡Era un maricón! ¡Maricón! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Maricón! ¡Era un maricón! ¡Era un maricón! ¡Era un maricón! Todo el piso va a ser vidrioficado Vidrioficado Su hijo mayor te va a ocupar la casa Sí, sí, él tiene muy buenos recuerdos de la casa y... Bueno, quiere venir con su familia Se casó joven Se embarazó joven ¿Sabes? Yo también tengo muy buena apreciación de esta casa Quizás el barrio, el aire Tiene artefactos nuevos, ¿no? Sí, claro, irrumpibles Se nota que está bastante cambiada Cambiada y... Y bastante limpia Disculpe Perdón señora, pero la casa ya está rentada No, si vengo con el caballero Ah ¿Elvira? Permiso, nosotros vamos a atender afuera Pase ¿Vale? Qué casualidad, ¿no? Debí entrar en esta casa y me llamó la televisión ¿Tú vives por acá? Dos casitas más allá Qué bueno, ¿no? Tenemos que hablar Ninguna posibilidad Yo estoy muy... No voy a hacer una escena Estás muy bonita Gracias Te estás pintando Igual que siempre Bueno, quizás antes ocupabas colores más claros Por eso... Puede ser ¿Y tú? ¿Estás usando lentes de contacto ahora? Hace un tiempo ya Supe que te estás candidatando a senador ¿Y qué vas a ganar? Bueno, si Dios quiere Buena plata, ¿no? La plata es lo de menos No, no es lo de menos ¿Te gusta la pizza? ¿Cómo? Vamos a mi casa Yo preparo una pizza Y así podemos hablar tranquilos No, no La verdad es que estoy un poco mal del estómago Preferiría... Un poco de verduras cocidas, entonces Mira, Elvira Creo que no es el momento ¿Qué es ese ruido? La casa de al lado ¿Qué son? ¿Son músicos? No Judíos ¿Cómo? Judíos Se la pasan celebrando Ahora deben estar en esa fiesta de... ¿Cómo se llama? Cuando le cortan el cuerito al pirulín del bebé cuando nace varón Pero eso no es música judía, Elvira Quizás ahora le están cortando otra cosa, ¿no? Tenemos que hablar del niño ¿El niño? Sí, ¿no te acuerdas? Sí, por supuesto que me acuerdo ¿Cómo pasó la Navidad? Bien Pidió un transformer ¿Un transformista? No, un transformer Bueno, un buen chileno, eso es un transformista Sí, eso le dije yo, un transformista ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? No sé, música No, 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 no Es un ruido, Elvira Es un ruido Bueno, eso le dije yo al muchacho ¿Un muñeco transformista? No, un transformer ¿Un transformista? No, un transformer Ah, ya, ¿quién tendrá los niños de hoy día que todos lo quieren hablar en inglés? Debe ser que se escucha mejor, ¿no? Además, la palabra transformista es demasiado larga Bueno, ¿y qué hiciste? Le dije que transformer significaba hoyo del poto Elvira, yo no tengo tiempo, déjame salir Se lo dije tan convencida que me creyó, fíjate Bueno, no lo deberías haber hecho porque eso va a terminar por confundirlo Ay, ¿qué querías que le dijeras? ¿Que tú y tus amigos le decían hoyo del poto a su padre porque era negro y arrugado? Pero no me hace ninguna gracia ¿Y tú crees que a mí me hizo mucha gracia que me hayas dejado con el hijo de un desaparecido? Dijiste que iban a ser dos meses ¡Solo dos meses! Bueno, tú sabes perfectamente que yo me encargo de las platas Y eso es lo que hice ¡Pasarte plata! Ni un peso en seis años Si es eso, lo podemos arreglar, ¿ah? No, ya no hay arreglo ¿Cómo? No hay arreglo El niño ya sabe que es hijo de un desaparecido No lo puedo seguir engañando ¿Y qué pretendes hacer? Presentártelo Este asentadito allí fue Le dije que tú eras un tío Pero para Que eres miembro de la familia Que le podías hablar de su padre Elvira ¿Qué crees? Eso puede arruinar mi carrera Mira, si necesitas más plata te paso No se trata de plata Enfréntalo, ¿sí? Un momento, no lo puedes ir a llamar Si yo quiero, te meto en la cárcel ¿Ah, sí? ¿Quieres meterme en la cárcel? Elvira Y que todo el mundo sepa quién eres tú Cálmate, cálmate ¿Quieres que ir a eso? ¿Quieres que ir a eso? Suéltame, suéltame Elvira Para que nunca Nadie Olvide Para que esta casa Pueda dar Recibir Sentir Cariño Por Y para sus habitantes Jacqueline Sí Pero ya, ya estaba gigante No, muy rasca ¿Por qué te maquillaste así? Nunca me ha gustado esta casa ¿Y eso qué tiene que ver? Me siento más segura si me pinto Te da miedo Cuando yo era guagua Mi papá Se trató de suicidar En la estatina Ya, tranquilita Mire Parece Caca ¿Y ese olor, joven? Mi, mi, mi De sobrante ambiental Bien ambiental Vayan a abrir Deben ser los que vienen a enterar la alarma Disculpe, tía Cuidado Yo después se lo arreglo No, noui Ni, si nada Noa Ni ¿En preto? Ni Ven Ni 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 Buenos días, señora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Venimos a instalar la alarma. Para que esté más segura, señora. Venimos a instalar la alarma. 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 La, 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 la...